El paseo del Cholo, el sendero de las ofrendas anánimas, ola sin duda alguna, y el momento que les comentaba hace rato, el momento sublime que es tan efímero pero tan impresionante, porque es el momento en que se unen los ríos con los muertos, el camino de las flores de Osepa Xochitl, el camino de las ánimas, que también estará tematizado para que de forma permanente del 28 de octubre al 2 de noviembre, ustedes puedan entender qué tan importante es la tradición de Guapichuna.